Probablemente, al igual que don Rafael, muchas personas se habrían salvado de haberse contado con suficiente información científica y el equipo del Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico del Hospital Max Peralta donado por el gobierno japonés. Un grupo de científicos coordinado por la doctora Rafaela Sierra del Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica estudia desde hace más de 20 años diversos tipos de cáncer y, entre ellos, el cáncer gástrico. ¿Cuáles son las poblaciones de Costa Rica que tienen más riesgo? Y ya las hemos definido, que son las áreas centrales, especialmente la provincia de Cartago y los cantones del sur de San José. Y estamos buscando ahora cuáles son los factores que producen que estas personas tengan cáncer y cómo prevenirlo. Al mismo tiempo, estamos buscando la forma de detectarlo a tiempo para que, si se encuentra en una etapa temprana, pueda tomarse las medidas clínicas necesarias. Pero las investigaciones sobre este mal no concluyen ahí. Sierra y sus colegas demostraron que la infección que produce la bacteria Helicobacter pylori en el estómago no era suficiente para ocasionar cáncer gástrico en Costa Rica. Estudios hechos con jóvenes de Turrubares y Ojancha revelaron que, aunque ambos tenían la bacteria y sufrían gastritis, en Turrubares llegaba a la fase maligna, pero en Ojancha los jóvenes no desarrollaban cáncer. Esto permite asegurar que la presencia de la bacteria no es el único factor desencadenante del cáncer. Hay otras variables indispensables para que ello ocurra, como el medio ambiente y aspectos hereditarios. Por este motivo, nosotros hemos estudiado el consumo de alimentos y tenemos que profundizar mucho más. La infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori y que, en algunos estudios en otros países, sobre todo desarrollados, han encontrado una fuerte relación entre la infección por esta bacteria y el cáncer gástrico. Nosotros hemos estudiado y estamos estudiando la relación de esta bacteria también y hemos encontrado algunas cosas que nos diferencian de esos países desarrollados. Hemos estudiado, hemos probado tratamientos que han sido útiles en otras poblaciones y que en el nuestro no tenían el mismo efecto. Los expertos indican que en Costa Rica el 85% de la población tiene la Helicobacter pylori, pero eso no significa que esas personas desarrollarán cáncer. Entonces nosotros concluimos en nuestras investigaciones, que estas eran unas investigaciones las primeras que se hacían en el país en este campo y también las primeras en un país en vías de desarrollo que lo dimos a conocer en el mundo, en que dijimos que la infección por la bacteria no era suficiente para producir un cáncer gástrico, que habría otros factores que podían estar relacionados con la dieta. Por ejemplo, los jóvenes de la población de alto riesgo consumían menos alimentos y de peor calidad que los jóvenes de la población de bajo riesgo de cáncer gástrico. Entonces, sobre todo lo relacionado con los betacarotenos, es decir, con el consumo de frutas y verduras. Cartago tiene una de las tasas más altas de muerte por esa enfermedad. Por esa razón, desde 1996 funciona el Centro de Detección de Cáncer Gástrico con el apoyo de Japón, en donde se practicó el estudio. Durante la investigación se escogió un grupo cuya edad estuviera entre 50 y 74 años y la muestra se acercó a las 6 mil personas. Los exámenes que se planearon fue siguiendo la metodología japonesa, es decir, nosotros adoptamos y adaptamos esa metodología que ellos tienen con una experiencia de 35 años o más, la adaptamos a nuestro país, a nuestro centro, para hacer esos exámenes. Esta metodología consiste en hacer una radiografía que se llama serie gastrodenal con doble medio contraste. Es decir, tomando un líquido, el paciente se pone en la mesa de rayos X y se hacen una serie de radiografías con el fin de ver si hay alguna alteración en su estómago. Una vez visto esto, si hay alteración de cualquier tipo, entonces procedemos al segundo paso que es realizar una gastroscopía, que eso es por medio de una sonda que introducimos por la boca y nos permite llegar hasta el estómago y comprobamos la existencia de la lesión o no lesión. Y si comprobamos la existencia, después ya damos el tratamiento requerido. Con la información se espera extender el programa a otras comunidades. Estas personas que hemos detectado o que hemos estudiado, que son de la región principalmente de Los Santos, me refiero a Santa María, San Pablo y San Marcos de Tarrazu, la zona de Paraíso de Cartago, San Rafael de Oriamuno, Cartago Centro, Guadalupe, Tejar, principalmente, estas personas las hemos visto ya tres veces. Es decir, con una secuencia de cada dos años. Eso nos ha permitido a nosotros ver la relación que existe y la progresión que pudiera existir con el cáncer gástrico en estos periodos de tiempo. Lo ideal y recomendable, como lo hacen en Japón, sería hacerle detección a todas las personas mayores de 45 años, hombres y mujeres, una vez al año. Pero la capacidad operativa, como es comprensible, no lo permite. Por eso se tomó áreas de riesgo. Para don Rafael, los beneficios son una realidad y expresa su optimismo. Muy bien, porque en este momento yo siento que tengo una gran oportunidad, que no estoy pensando en cómo sucedió con mis abuelos, que ellos no tuvieron este tipo de servicio y fallecieron muy pronto. Así que yo creo que yo tengo esa oportunidad y estoy muy contento. Los científicos del INISA hacen un estudio epidemiológico de las causas de esta enfermedad en poblaciones de alto riesgo y lo complementarán con una evaluación del impacto en la mortalidad por cáncer gástrico. ¡Gracias!